¿Qué es la entrega del Fondo Educativo a la Escuela de Educación Secundaria? Desde el inicio las gestiones de los directores ante el Consejo Escolar y ante el Ejecutivo Municipal y hoy vemos con éxito y con alegría que se concreta la entrega de este importante dinero para las obras tan necesarias y tan requeridas por las instituciones. Así que muy contentos y acompañando a la gestión municipal que apunta a mejorar la calidad educativa en todos los servicios del distrito.